Hola, yo soy Sofía. Las fichas son una propuesta para que logren la ascensión. La ascensión es un proceso natural. Compréndelo. Aquí la repetiremos tres veces. Amado Padre, presencia yo soy que estás en nuestro interior, a la orden de la palabra expresada, sea dicha de la forma que sea, creando así según sea dicho. Damos gracias al Altísimo, al Ser Interior, al Real que existe, ahora y siempre, en mi interior y en todo ser. Clamamos Padre, sabiduría interior, para entender estos escritos. Que así sea. Amén. Gracias. La primera tabla dice lo siguiente. Todos los seres somos prisioneros en esta tierra y esclavos debido a que estamos sin conocimiento. Todo aquel que interiorice este conocimiento de las tablas de Top, las tablas Esmeralda, serán elevados a la luz. Somos soberanos, necesitamos descubrirnos y redescubrirnos y redescubrirnos para la obra del Padre en todos. Ahora, al lograr descubrirnos quiénes somos, se crea un canal de luz que emerge de dentro, de dentro de cada ser, que les dará todo lo que necesita para su avance. La tabla segunda de Esmeralda dice lo siguiente. Que estaremos pronto a recibir la verdad cuando nos sintamos unidos al Creador Uno. El Creador Uno está unido a cada ser y a todo. Descubriendo esto, podremos unificarnos en el Uno. Tercera tabla Esmeralda dice así. Somos lo que pensamos. Entonces actuarás conforme hayas grabado. La cuarta tabla Esmeralda dice así. Eres poseedor de un total entendimiento cuando promueves en ti la dicha y la felicidad en tu entorno. Ahora, haciendo esto, se ampliará la banda ancha de frecuencia y cada vez entenderán más y más. Deben pedirlo. La quinta tabla Esmeralda dice así. Aquí estamos y aquí estaremos. Esperando tu transformación. No nos cansaremos. Es nuestro trabajo para la obra del Padre. La sexta tabla Esmeralda nos dice así. Calma. Estás protegido. Somos tus ángeles, como quieran llamarnos. Estamos más cerca que nunca. Solo con tu palabra nos activamos. La séptima tabla Esmeralda y última nos dice. Seréis leales a estas verdades, para que reine en ti el amor, la paz y la prosperidad. Proveerás para el futuro de acuerdo con el pacto que tengas contigo mismo, de acuerdo con estas leyes. Ahora, pediremos al Padre lo siguiente. Padre amado, que estás en nuestro interior, concédenos el don de sabernos poseedores de esta verdad en nuestro interior y expresarlo en el exterior, dando a conocer a nuestros hermanos la humanidad, que estas bondades divinas nos llegan a todos sin excepción. Amado Padre, presencia yo soy que estás en nuestro interior, a la orden de la palabra expresada, sea dicha de la forma que sea, creando así según sea dicho. Damos gracias al Altísimo, al Ser Interior, al Real que existe, ahora y siempre, en mi interior y en todo ser. Clamamos Padre, sabiduría interior, para entender estos escritos. Que así sea. Amén. Gracias. La primera tabla dice lo siguiente. Todos los seres somos prisioneros en esta tierra y esclavos, debido a que estamos sin conocimiento. Todo aquel que interiorice este conocimiento de las tablas de Top, las tablas Esmeralda, serán elevados a la luz. Somos soberanos. Necesitamos descubrirnos y redescubrirnos para la obra del Padre en todos. Ahora, al lograr descubrirnos quiénes somos, se crea un canal de luz que emerge de dentro, de dentro de cada ser, que les dará todo lo que necesita, para su avance. La tabla segunda de Esmeralda dice lo siguiente. Que estaremos pronto a recibir la verdad, cuando nos sintamos unidos, al Creador Uno. El Creador Uno está unido a cada ser y a todo. Descubriendo esto, podremos unificarnos en el Uno. Tercera tabla Esmeralda dice así. Somos lo que pensamos, entonces actuarás conforme hayas grabado. La cuarta tabla Esmeralda dice así. Eres poseedor de un total entendimiento, cuando promueves en ti la dicha y la felicidad en tu entorno. Ahora, haciendo esto, se ampliará la banda ancha de frecuencia, y cada vez entenderán más y más. Deben pedirlo. La quinta tabla Esmeralda dice así. Aquí estamos y aquí estaremos, esperando tu transformación. No nos cansaremos. Es nuestro trabajo para la obra del Padre. La sexta tabla Esmeralda nos dice así. Calma, estás protegido. Somos tus ángeles, como quieran llamarnos. Estamos más cerca que nunca. Solo con tu palabra nos activamos. La séptima tabla Esmeralda y última nos dice. Seréis leales a estas verdades, para que reine en ti el amor, la paz y la prosperidad. Proverás para el futuro de acuerdo con el pacto que tengas contigo mismo. De acuerdo con estas leyes. Ahora, pediremos al Padre lo siguiente. Padre amado, que estás en nuestro interior, concédenos el don de sabernos poseedores de esta verdad en nuestro interior, y expresarlo en el exterior, dando a conocer a nuestros hermanos la humanidad, que estas bondades divinas nos llegan a todos sin excepción. Amado Padre, presencia yo soy que estás en nuestro interior, a la orden de la palabra expresada, sea dicha de la forma que sea, creando así según sea dicho. Damos gracias al Altísimo, al Ser Interior, al Real que existe, ahora y siempre, en mi interior, y en todo ser. Clamamos Padre, sabiduría interior, para entender estos escritos. Que así sea. Amén. Gracias. La primera tabla dice lo siguiente. Todos los seres somos prisioneros en esta tierra y esclavos, debido a que estamos sin conocimiento. Todo aquel que interiorice este conocimiento de las tablas de Top, las tablas Esmeralda, serán elevados a la luz. Somos soberanos, necesitamos descubrirnos y redescubrirnos, para la obra del Padre, en todos. Ahora, al lograr descubrirnos, quienes somos, se crea un canal de luz, que emerge de dentro, de dentro de cada ser, que les dará, todo lo que necesita, para su avance. La tabla segunda de Esmeralda dice lo siguiente. que estaremos pronto a recibir la verdad cuando nos sintamos unidos al Creador Uno. El Creador Uno está unido a cada ser y a todo. Descubriendo esto, podremos unificarnos en el Uno. Tercera tabla Esmeralda dice así. La cuarta tabla Esmeralda dice así. Eres poseedor de un total entendimiento cuando promueves en ti la dicha y la felicidad en tu entorno. Ahora, haciendo esto, se ampliará la banda ancha de frecuencia y cada vez entenderán más y más. Deben pedirlo. La quinta tabla Esmeralda dice así. Aquí estamos y aquí estaremos, esperando tu transformación. No nos cansaremos. Es nuestro trabajo para la obra del Padre. La sexta tabla Esmeralda nos dice así. Calma. Estás protegido. Somos tus ángeles, como quieran llamarnos. Estamos más cerca que nunca. Solo con tu palabra nos activamos. La séptima tabla Esmeralda y última nos dice. Seréis leales a estas verdades, para que reine en ti el amor, la paz y la prosperidad. Proverás para el futuro de acuerdo con el pacto que tengas con ti. Contigo mismo. De acuerdo con estas leyes. Ahora pediremos al Padre lo siguiente. Padre amado, que estás en nuestro interior, concédenos el don de sabernos poseedores de esta verdad en nuestro interior, y expresarlo en el exterior, y expresarlo en el exterior, dando a conocer a nuestros hermanos la humanidad, que estas bondades divinas nos llegan a todos sin excepción. Amén. 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 Gracias.